¡Excelente, maestrísimo! ¡Don Zafate! Y atención, fíjense que en los años 80 ya está el himno sonando. ¡Todos lo reconocen! ¡Sí, señor! Hace mucho tiempo en nuestro país se dio esta serie todas las tardes y se paralizaba Chile porque todas las generaciones, incluso hasta ahora he dado, vieron Robotech. ¿Cómo partió todo? ¿Cómo termina? En este ejercicio vemos el primer y último episodio de Robotech. ¡Así parte todo! Ahí está, con el himno. Todos los capítulos se iniciaban de esta manera. ¡Súbale! Oye, y usted puede creer que lo que estamos viendo es... ¡La saga de Macro! ¡Exacto! Lo que estamos viendo, fíjate, es una adaptación norteamericana de otra serie jamonesa llamada Macro. ¡AiSari Hunter! Que después venía a su ciudad natal de mucho tiempo justo cuando van a inaugurar la salida, el despegue del SDF-1 que es esa tremenda fortaleza espacial que cayó a la Tierra de característica de origen alienígena y por primera vez los humanos la van obviamente a hacer despegar por primera vez. Aquí va a pasar algo increíble porque cuando ellos prendan los motores los alienígenas que andaban buscando esta super fortaleza espacial van a llegar a la Tierra para ir a la isla. Está Lin Mimei, ¿se acuerdan? La cantante china. ¡Atención! Esos son los macronianos, los Centraedis, Centraedis, son unos gigantes extraterrestres. Me estás llevando mi infancia. Sí o no, pero tienen una mortalidad, ¿se acuerdan? Ellos llegaban para recuperar el SDF-1 que es esta super fortaleza espacial pero lo que ellos no pensaban es que como un sistema de defensa automático en plena exhibición el SDF-1 se prende solo y dispara atacando a los Centraedis y desde ese momento declarándole la guerra a los extraterrestres. Estamos viendo el primer episodio. Así parte la guerra entre los terrestres con micronianos y los Centraedis. Con esta serie marcó pauta, marcó generaciones tenía de todo acción, canto, romance, drama, ciencia ficción. Y los chicos eran bonitos, eran guapos. Bueno, totalmente, sí. Con las niñitas, claro, llamaban la atención. Totalmente. Y ahí te enganchabas con la serie. ¿Y saben con qué enganchaban los hombres? Con los barité. ¿Qué es un barité? Ah, los barité. Exactamente, son estos aviones que podían transformarse en tres posiciones. Es cierto, como Valkyrie, como avión obviamente o como Batoroy. Como verdadero robot. De hecho, la tecnología de esos aviones fue pensada precisamente para combatir con este terrestre gigante. Vale decir, el robot se transformaba perdón, el avión era un robot y quedaba con la misma altura que los extraterrestres, alienígenas, invasores. Rick Hunter, que venía solo de paseo, se mete a uno de estos aviones y ayuda al rubio, que es el gran piloto Roy Fokker, el que maneja el avión Skull, que tiene una calavera. Mira, mira, mira. Apreta un botón, comienza recién a entender en la guerra que se está metiendo de forma completamente espontánea. Bueno, atención, mira. Cuando ya no podía hacer nada, ahí está la comandante Lisa Hayes. ¿Te acuerdas? Que era una de las generalísimas del SF1 y que termina enamorándose del Derrick Hunter, pero a él le gustaba más la cantante china, Lin Mimei. No es como que conservaron la expresión de los animes orientales, me da la impresión. Como que tiene mucha más expresión en el rostro, en los ojos, en la estirita, en los pómulos. Absolutamente. Y como te digo, esto marcó un antes y un después del anime de ciencia ficción. Y así terminaba. En el primer capítulo decían que los aviones se transforman en robots y después entenderíamos que son robots gigantes para atacar a los alienígenas de ese mismo tamaño. Viejo, en el año 85, Robotech, la saga macro, comenzaba como un fenómeno como decía que marcó a generaciones. Chile no fue la excepción y cada cierto año, hace muy poco, se le brindan todo tipo de homenaje y sigue siendo de forma heredada. Yo, como ejemplo, a mi hijo, como una de las animaciones japonesas junto con Heidi y Marco, como viejo de las más emblemáticas de los años 80. Es que era como del mundo de niños y de grandes también, sobre todo de hombres. Y también le gustaba a las niñas porque le llevaba romance, tenía canciones muy bonitas por lo demás, de Lin Mimei. Ahora, viene algo genial, quizás esto no lo saben todos, todos los otakus fanáticos del anime, por supuesto, están al día. Y es que esta serie que tiene tres generaciones, finalmente es un armado ficticio de tres series diferentes que los gringos hicieron. Pero lo importante es esta, es Robotech la primera basado en la saga macro.